El emperador japonés Naruhito y la emperatriz Masako desfilaron por el centro de Tokio para celebrar su entronización, proclamada el 22 de octubre tras su ascenso al trono el 1 de mayo. Una multitud de 120.000 personas se dio cita a lo largo del recorrido que inició en el Palacio Imperial y se extendió por 4.6 kilómetros para saludarlos y tomarles fotografías y videos. Algunas personas aguardaron hasta cuatro horas para ver unos segundos a los emperadores, quienes viajaron en un auto convertible seguido de otros vehículos con miembros de la familia real y el primer ministro Shinzo Abe. En total se formó una caravana de 46 vehículos que partió del Palacio Imperial hasta la residencia oficial de la nueva pareja real. Luego de la ascensión en mayo, su proclamación y este desfile, solo queda pendiente en el ceremonial el agradecimiento denominado del Daihosei, que a lo largo de dos días se realizará acorde al estilo shintoísta. Naruito sucedió a su padre, Akihito, quien decidió abdicar ante los problemas que le representaba cumplir los deberes de Estado, debido a su mermada salud, una decisión que es la primera de su tipo en 200 años.